Bueno, aquí está la secuencia de movimientos, ah bueno, ya tenemos código para el LED, y la secuencia de movimientos se la vamos a mostrar a la vez. El LED lo único que hace es prenderse cuando avanza, entonces, sí. En teoría. Conectale la pila, mi hermano. Avanza, uno se prendió, regresa, gira para un lado, gira para el otro, y se reeniga. Avanza, uno se dice el código. Y si vas a ir a ver que eso es todo, y pues sí, respíanse, bros. No piden, no piden. Ya, ya desconectalos, si lo suelto voy a volar. ¿Qué? ¿De qué? Las opiniones. ¿De lo LED? Sí, no, de los proyectos, no piden. Ah, sí es cierto. Ya se me había olvidado. ¿Cómo crees que esto te ayude al proyecto? Yo me gustó mucho porque sabes cómo controlar cada motor por separado. No, no, ¿qué te gustó? ¿Cómo crees que te ayude al proyecto? Ah, porque puedes controlar un motor por separado. Ver cómo puede ser que gire uno y el otro no. Ok, Diego. Es que... Pues, porque ahora sabemos cómo podemos dar giros y de cómo podemos... Eso. Pues va a ayudar con la programación. Bueno. Perdón, perdón. Bueno, ya. En resumen rápido. Es que sabemos que nos está ayudando mucho porque ahora sabemos cómo estar dando los giros sin cuestiones, cómo le vamos a hacer para ya dentro del proyecto oficial que dé el giro dependiendo de lo que le dí al censario. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. Saúl González. Bueno, este es mi compañero. Yo soy Arturo González. ¿Qué es mi nombre? Diego Pérez Sierra. Héctor Ramos Juárez. Ahora ya acabamos. Ya terminamos de programar todo. Ya está todo bien cableado también. Este... Básicamente, a lógica de programación tenemos los primeros pinmots de todo lo que son los outputs para el control del puente H hacia los motores. Entonces, descubrimos cuál era cuál para cada motor en cuestión a cuál lo da positivo y cuál lo da negativo en cuestión al giro de la rueda. Después de descubrir cuál era cuál, con la redundancia, le dimos la programación de avanza, retrocede, da la vuelta, da la vuelta para el otro lado. Y ya que hicimos eso, ya terminamos de eso. Ahora, usted nos está llevando a escurrir Lels porque por capricho estamos programando un led para que avance mientras... No, para que se prende mientras avance. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es eso. ¿Cómo se está? La lógica de programación y ahorita les muestro la secuencia de movimientos. Saúl, conéctalo, por favor. ¿Es adelante? Y ya no jaló. Oye, Diego, ya no jaló el código. Pero le doy a averiguar que está desconectado. No, pero ese no debería de afectar. Bueno, enseguida volvemos.